MEN MEN W워요 저희가 3 5 5 6 5 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, 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 pero están los bons en el área, por eso Ya tapó mi Kino mejor Yeah, después de Kino del Cerde, vivo en Mendes, está en el área Oh, DJ Kass, está prendido el fuego, DJ Kass, en el final rap Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah In there, right Yennissu That's the point Perú está en el área Cuba Yeah, yeah, nice El Seba, Kino de Cerber Seba, ¿qué te vas a hacer? Yeah, yeah, yeah Que, que Why, why, why Yeah, yeah 6, 6, 6 Cata, 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 cata Cata, 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 cata ¡Ah, ah, ah! ¡Ey! ¡Eh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Key on the set over! ¡Último minuto! ¡Último minuto! Chino de Cerveza en el área Ua, ua Chime Arenita Chime 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 Pregunta y respuesta Pregunta y respuesta Responde, responde, responde Última, última, última Última, última Última Pregunta y respuesta Pregunta y respuesta Pregunta y ostima Trivia Pregunta y respuesta Más La Re La La ¡Gracias!